¿Quieren oír un corrido? Si la saben la cantamos, acuérdense, vas a cantar Iba rengueando la yegua, rayada carga la vida Iba sorteando unos pinos en la sierra Yo no sepa donde iría, en verdad Yo no se nada Había llovido en la sierra, se enteraba una creciente Ahí murió Juan el Grande, pero defendió a su gente Hizo pasar a la yegua, también mató a un té Se oyeron varios brazos, no pude llevar la cuenta En la ribera del Conchas, cantaba una M60 Cacareaba una R15 y distintas El rojo no estaba manco, en eneo se echó un brazo Lo llevaban esposado, un sargento y dos Dijo que iba a beber, y se les volvió Quisiera aclarar el rollo, pero me está prohibido Porque hay muchos allá arriba, que se sienten ofendidos Primero en cuban el huevo, y luego esconden El nido, el nido El nido, el nido, el nido